Me llamo Lucille y soy ingeniera en ENUSA, la empresa pública que se encarga de la fabricación del combustible nuclear que se utiliza en las centrales nucleares para generar energía. Este año en ENUSA celebramos 50 años, aunque bueno, yo llevo unos menos ya que llegué en el 2019. Tantos años siendo referente en la industria nuclear han convertido a ENUSA como una empresa moderna, sostenible e innovadora donde poder desarrollar mi carrera como ingeniera y trabajadora pública. Tanta experiencia acumulada durante este tiempo ha sido fundamental para mí y para mi trabajo, ya que me ha permitido formarme en este sector tan especializado. Yo trabajo en el departamento del producto en temas relacionados con la fiabilidad del combustible. Básicamente mi trabajo consiste en hacer el seguimiento radioquímico de las centrales nucleares y en analizar los resultados de inspecciones que se hacen en el combustible en operación. En general trabajo desde las oficinas de Madrid, pero bueno, a veces sí que voy a las centrales nucleares para dar apoyo y soporte a ingeniería a las actividades de inspección. Para mí, trabajar en este sector es todo un reto y una oportunidad laboral para emprender nuevos proyectos que me aportan tanto a nivel profesional como a nivel personal. Estos tres años como trabajadora pública han sido muy enriquecedores para mí y por ello os animo a que trabajéis en el sector público. Estos tres años como trabajadora pública han sido muy enriquecedores